¿Se acuerdan cuando Riot dijo que iba a colocar un chat en la pantalla de carga? Y lo tienen en Wild Rift, pero no lo tenemos en el LOL. Pero también, ¿han notado que el launcher mientras está cargando se laguea? Yo creo que es por eso, porque no han podido hacer que el juego no se laguee en la pantalla de carga. Porque si no, no entiendo por qué. Igual yo me acuerdo que en el PBL lo llegaron a colocar. Entiendo el punto de vista de Riot, de no mostrar cómo carga la gente. Porque la gente le hacía bullying. O sea, le hacían bullying, güey. Yo me acuerdo cuando había alguien que cargaba, que tardaba mucho en cargar. Literalmente le ponían cosas como, por ejemplo... Güey, ya le diste de comer al hamster o alguna mierda así o jugando en una Game Boy. Cualquier cosa del estilo. Era terrible bullying, era terrible bullying. No había, o sea, full meterse con el pobre, man. El minion block era un problema que nunca arreglaron, ¿verdad? Lo medio arreglaron. Pero ahora no es minion block. O sea, es colisión de minions. Lo volvieron una mecánica, más que nada. Pero antes sí era mucho. Antes el minion block sí era mucho, era mucho, mucho, mucho. Ahora sí era más pobre. No, no. No, no, no. Dios, ha perdido como 20 minions con eso O sea, creo que lo falló todo, literal ¿Han visto que hay gente que ya no se builde a esto? En el early Este objeto en el early ahora es tan malo que hay supports que no lo pillan Que pillan Dolan ¿Por qué los críticos de Trynda no están nerfeados? Nunca lo sabré Porque estás jugando las probabilidades en tu contra Por eso O sea, estás jugando a... Básicamente que vas a... Estás haciendo una apuesta que de normal pierdes Por eso no le cae nerf Paga por 17 ¿Qué? La derrota Igual pega Tengo que tener cuidado que tiene Ignite Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ok. Voy a usar la Q, quiero el crítico. Voy a usar la Q. Voy a usar la Q. Voy a usar la Q. Así que realmente no está tan mal. Pero haberle regalado 500 de oro a cambio de que haya perdido 150... Un poco... Un poco sus. ¿Quería ir a mejor que allí para smurfear? Sí, yo creo que sí. Igual el G a mí no me parece un buen pick para smurfear. O sea, para smurfear en el ojo sí, pero... Mientras más subes, más fácil se le paga, siento yo. O sea, miras la LEG. Eh, a veces. Pero últimamente no estoy viendo nada. Joder, nocturno la voy a derrota. Ya, pero es que ese no se ve, bro. Es solo jugar hasta farmearte el hashtag, la placa, las placas hashtag. Y luego... Luego agarras y... ¿Te pones a junglear? Digo, a junglear, nada que ver. Te pones a... A dankear y listo. Ah, el que faltaba. Nada, pues me morí. Ha perdido a wave. No te pierdas de mucho, la LEG en este momento es una competencia por el segundo lugar. Ah, sí. Yo suponía ya que iba a ganar G2. Oye, vamos full AD. A ver, full AD. Quizá no fue la mejor idea ir full AD. Eh, yo qué sé. Leí eso en el PBE, pero... A ver cómo acaba saliendo. A mí me parece una tontería. No creo que ningún pick lo juegue. Yo creo que es un poco BME. Y ya. Porque no veo ningún personaje que sea viable. Viable esa cosa. A melee, al menos. Al menos a mí no se me ocurre ninguno. Que digas, wow, de verdad puede ser bueno esto. Con G quizás. Nah. ¿Por qué te vas a retrasar tanto la build en vez de pillar una hoja del rey o una cosa así? ¡Pero para qué vas a buildeartelo con Yasuo para retrasar el objeto de robo de vida y el filo? Cualquier variante O sea, la cosa está en que Puede estar gracioso con algún personaje Pero De ahí a ser verdaderamente bueno Es otra cosa Es una la supera, me suscribí Hola, no salió mensaje siquiera Dale F5 Y pon el mensajito Bueno, yo ya hice mi trabajo, tire torre Es que igual es eso, el ítem es malillo de por sí Ya, o sea, si no se juega con personajes De rango, ¿por qué mierda se va a jugar con personajes A melee? ¿Sabes? Porque por Porque es gracioso pegar la Q de la Es que es lo único que se me ocurre Que es gracioso pegar la Q de la chivana En área y ya, no se me ocurre otra cosa Sinceramente Uy No pensé que No pensé que le saldría Cuatro críticos seguidos Con 40%, pero bueno O sea, quise Vaya ese Vaya ese Oh, oh, oh Pero bueno, muchas placas Está bien, supongo Hola, pero no hola de mar Sino hola de hola Hola Qué rabia esto Porque el El wey El jaway Vio perfectamente que yo estaba en la botlane La wey estaba empujando todo a la top Y en vez de agarrar y ir a la toplane Limpiar la oleada Y quedarse con un montón de plata Dijo, voy para la botlane Y hago que se pierda todo ese Todo ese oro Pues nada Pues uno No sé si pillar O sea, sé que subirse la R No es rentable Pero Viendo tanta pela que estoy teniendo Me la voy a subir por una vez Raro que lo haga igual Meta más divertido justo para todos los jugadores Yo diría que este O sea, de forma no irónica Es de los pocos metas que estamos teniendo En el que puedes jugar todo O prácticamente todo No hay ningún pick que digas Es tan horrible que no lo puedo jugar O sea, puedes tener menos ratio win Pero que digas que es injugable No hay ninguno, creo O casi ninguno Trier está en la pasta No sé, no sé Tampoco es su mejor momento Pero no diría que está horrible Horriblemente injugable No, pero es eso Estamos en un contexto En el que puedes jugar básicamente cualquier cosa Y todo está más o menos bien Rata sangrienta Rata sangrienta Lee Sin es una polonga Nah, está bien Con el Chojin sobre todo ahora De hecho se estaba piqueando Lo nerfearon o algo Y no me di cuenta o qué No, agarra tú Ah sí, a Seer quedó roto Cuando le metieron eso De que las De que las Los soldados Pueden pegar efecto de impacto Quedó muy roto Eso no tendrían que verlo dejado No tendrían que verlo puesto Sé que es antiintuitivo Para el jugador Pero No sé Siento que quedó muy OP Buena está mal Esta partida sí Pero Yo la he visto jugándose Como counterpeak En competitivo Más de una vez O sea No hay ningún pick Que digas que es Extremadamente injugable Yo recuerdo que habían Antiguamente seasons En los que por ejemplo No sé Había Nada de carries Que eran literalmente injugables Era Perder instantáneamente O yo que sé Algún que otro En el meta Meta de tanques De hiper mega ultra tanques Qué mal O sea Estoy leyendo un montón De gente que dice Por ejemplo Viego Leasing Cosas así Y dicen Está jodido Está en la mierda Y luego yo veo No sé LPL y cosas así De repente agarran Viego con Con Trinity El objeto este El que cura Este de aquí Y Te guanchotea Medio equipo Y es como Ah bueno O sea no sé Qué juego juegan Pero el mismo que yo Quizá no No siquiera estamos En meta de algo Hay picks OP Pero no hay como Meta de algo Ahora mismo Yo creía que iba a ser Meta de tanques Y la gente decía Que iba a ser todo el rato Meta de tanques Y al final No acabó siendo O sea en late Los tanques Subtescalan a todo Ahora mismo Pero Mi tocho O sea mucho early Que iba a ser todo el rato